El Espíritu Santo 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 O otros títulos que se le dan a Jesús. Yo les voy a dar algunos nombres de los cuales nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Jesús, el nombre de Jesús, también significa el significado del nombre de Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica significa Dios Salvo, o sea, Jesús Salvador. El nombre de Cristo significa ungido, también conocemos a Jesús como el ungido, el Mesías. También lo conocemos como la relación única y eterna de Jesucristo con Dios y su Padre. Él es el Hijo Único del Padre. El nombre del Señor también significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor, es porque la tercera persona de la Santísima Trinidad nos lo está manifestando, nos lo está diciendo y así lo creemos. Jesús es el Señor. ¿Y qué otros nombres recibe, recibe nombres o títulos recibe Jesús? Aquí hay una pequeña lista, queridos jóvenes, como 167 nombres. Yo les voy a recordar por ahí algunos. Por ejemplo, el hombre justo, el hombre justo, Mateo 27, 19. El león y la tribu de Judá, Apocalipsis 5, 5. Nuestro Señor es Padre y eterno y sumo sacerdote. La piedra, la piedra viva, planta de renombre, príncipe del ejército de Jehová, príncipe de los pastores. Bueno, en fin, hay una cantidad de nombres o títulos que se le conocen y se le dan solamente a Jesús. También lo conocemos como el alfa y el omega. Es decir, el principio y el fin. El primero y el uno. ¿Qué artículos del credo se refieren a Jesús? ¿Qué artículos del credo se refieren al nombre de Jesús? Sabemos que el credo está compuesto de 12 artículos, en los cuales se nos narra toda nuestra doctrina de fe de la Iglesia Católica. Y como bien sabemos, el primer artículo que nos habla el credo es creer en Dios Padre Todopoderoso. Ese es el primer artículo. Y esa es la importancia de nuestra fe cristiana. El primer artículo es creer en Dios Padre Todopoderoso, por encima de todo propio. Y el segundo, el segundo, del segundo capítulo o artículo en adelante, nos habla de otras creencias. Dice la pregunta, ¿qué artículos del credo se refieren a Jesús? Pues vamos a mirar cuáles artículos del credo nos hablan de Jesús. Sabemos que el primer artículo es, creo en Dios Padre Todopoderoso. El segundo, creo en Jesucristo su único Hijo. El tercer artículo, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. El cuarto artículo nos dice, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncho Pilato y fue crucificado muerto y sepultado. El quinto artículo dice, Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. El sexto nos dice, Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y el séptimo dice, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Miremos el artículo 8, el artículo 8 dice, creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no es Jesús, sino es la tercera persona de la Santísima Divinidad. Entonces, queridos jóvenes, respecto a la pregunta, ¿qué artículos del credo se refieren a Jesús? Vemos que desde el segundo hasta el séptimo, el credo nos habla de Jesús, que es el Hijo único de Dios, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Y esa es la razón de nuestra creencia, esa es la razón de nuestro asistir. Creer que Jesús ascendió, pero que nació la muerte y que al tercer día resucitó. Que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Nadie más tiene ese don, ese poder de sentarse a la derecha de Dios Padre. Y que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Es ahí donde se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos jóvenes, el credo de la Iglesia Católica tiene seis artículos que nos hablan de la vida de Jesucristo. ¿Por qué Jesús es hombre y Dios verdadero? ¿Por qué Jesús es hombre y Dios verdadero? Pues sencillo, queridos jóvenes. Porque esa palabra que existía desde el principio, que era Dios. Dios quiso que se hiciera hombre. ¿Cómo se hizo hombre? A través de una mujer, una mujer virgen. Entonces, por eso dice, el ángel le anunció a María que iba a conseguir un hijo. Que iba a ser el hijo de Dios. Entonces, al cumplirse esa promesa de Dios, se hace carne la palabra que estaba en el principio. Por eso, queridos jóvenes, Jesús es hombre y verdadero Dios. Porque era la palabra y esa palabra, que era el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora esta pregunta sí es personal. Una pregunta personal para todos y cada uno de ustedes que me están escuchando, que me están viendo a través de los medios. ¿Qué importancia tiene Jesús en mi vida? ¿Qué importancia tiene Jesús en mi vida? Bueno, si yo creo en el artículo 5 del credo que Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Y Jesús dijo, el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Entonces, ¿será importante Jesús para mí? No más con saber que Jesús, que si yo creo en Él, Él me da la vida eterna. Tomemoslo de esta manera concisita. Es importante para nuestras vidas porque a través de Él recibimos la vida eterna. Esa vida que tenemos que vivir en este mundo, pero que es un paso para poder llegar a la vida eterna. A gozar de la presencia de Dios. Para sentarnos tal vez, como Jesús, a la derecha del Padre. Podemos sentarnos a la derecha de, no del Padre, sino a la derecha de Jesús. Poder ser contados entre sus elegidos. Bueno, queridos jóvenes, hay unos dibujitos acá. No sé si tal vez alcancen a ver en pantalla. Identifico cada una de las siguientes imágenes y digo qué relación tiene Jesús con mi fe. Escribo en el cuaderno. Bueno, la primera tal vez es como una puerta que me lleva al cielo. Hay un corazón. Hay una iglesia. O mejor dicho, un templo. Es un lugar. En el centro hay una cruz. También hay una balanza. También hay una especie de botiquín y una pared. Ustedes en su casa van a desarrollar ese trabajo y si les es posible, se lo comunican, se lo presentan a su catequista. Yo, por ejemplo, les puedo decir qué significa la balanza, ese dibujito de la balanza en mi vida. Qué significado tiene o qué relación tiene en mi vida respecto a la fe. Es algo muy sencillo porque ¿qué hace una balanza? Una balanza es para medir. Entonces podemos nosotros medir si lo que estamos haciendo bien es más pesado que lo que estamos haciendo mal. La balanza mide nuestros actos, los buenos y los malos. Si la balanza se inclina hacia los actos malos quiere decir que estamos actuando negativamente. Y hay que tener un propósito de cambio en nuestra vida y dejar que Jesús sea quien nos sube en nosotros a través del Espíritu Santo. Bueno, queridos jóvenes, ha sido un gusto poderles llevar a ustedes esta transmisión de este encuentro. Encuentro número 16, Creo en Jesucristo. Y los dejo con este canto para que sigan encaminados hacia esa preparación para recibir el sacramento de la convivación. Nos despedimos dándole gracias a Dios y pidiéndole a la Virgen María, quien sea ella, quien intersea por nosotros. Le rezamos una pequeña oración a la Virgen María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz semana para todos! Y yo voy a aprovechar esta bendición de Dios Padre aquí, dándole gracias a Dios por los alimentos, por estas bondades. ¡Feliz semana para todos!